¿Qué tal amigos de Abacón? Estamos en la sección de reporte ciudadano y el día de hoy agradecemos a las personas que nos enviaron estas imágenes desde Geovillas del Parmar, en donde nos reportan que hace más de 15 días se hizo el reporte de una baja presión en el agua, en el sistema de agua del fraccionamiento y pues bueno ahora se hizo el reporte, subió la presión del agua pero ahora ha roto parte de la tubería y de la calle como lo podemos ver ahí en las imágenes que nos hizo llegar Cari, pues bueno esto es en el condominio Bravo número 5 entre Río Sumacinta y Laguna de Chairel en Geovillas del Parmar, así es que bueno pues se hizo el reporte, se atendió pero ahora se pasó de presión el agua, ya tiene más de 15 días que se está regando el agua y volvemos a hacer el comentario del día de ayer, hay colonias que en estos momentos no tienen agua y en otras pues se está regando, así es que hacemos el llamado a las autoridades, nuevamente se reportó, lleva más de 15 días y el agua se sigue regando ahí en Geovillas del Parmar, así es que bueno hasta aquí el reporte ciudadano.